Es crumble cookies for life, crumble cookies Uy, ¿qué vamos a hacer? No sé, decían ustedes ¿Bodino o torta? ¿Bodino o torta? No lo defino A ver, dependiendo de cuánta preparación salga Vamos a usar harina de arroz Y harina integral Lo que da es humedad Pero... Tenemos una de arroz Y una de agua, porque si no le pongo Líquido, a ver, la licuó ahora Ahora me obsesioné con Hulk Huckman Voy a terminar de ver X-Men 1 Ya sabemos cuál es la trama Él no es otra trama ¿Cuál está muy buena? Me hace acordar un poco a Tim Wolf Aunque esta es anterior a Tim Wolf La del 2000 No vi la del 97 ¿Por qué él no aparece? Bueno, ya está Porque tengo miedo de romperla Ya me armé casi toda la misa en class ¿Qué es eso? Habla español Soy de boca Bueno, ahora acá, loco ¿Será por los postres estos raros que hago? ¿Qué tenía que ver? Vamos a romper Go Wobo Traten de que sea adentro del bowl Uy, no Después mi mamá esto Bueno, a mí no importa O sea, me enamoré de ese De ese viejo Tiene 55 años, chicos Por favor ¿Cómo que tiene 55? Tiene más vitalidad que yo Y yo tengo 21 Entrenamiento que tuvo para hacer la película Estoy re encorvada Ya lo sé Pero es porque estoy haciendo esto así Y si no, no me veo O sea, ¿no ves? Me acerco o no me veo Son los sacrificios que uno tiene que hacer Esto Ralladura No, terminar de hablar de un tema, viste Siempre es como que ya salteo a lo otro Y me encantan los cítricos ¿Seguro es porque estoy vieja, viste? Las cosas que no te gustan de chico Te gustan de grande Es así Tiempo Tres minutos O sea, no parece Pero es más de media taza Todo esto Porque no quiero usar un vaso medidor Porque ya no quiero ensuciar nada más Y sé que ustedes son como yo Están los huevos bien espumados Le agregan el azúcar Baten un toquecito más Para integrar el azúcar Depende de ustedes Pueden darle menos Por nada Si quieren también Pero Es harina integral Es algo Un poco seco Pueden poner un poco, viste No es que te vas a comer Todo el budino torta de una sentada ¿Y por qué digo esto? Porque esta no es La torta budín Que te hace comer de una sentada ¿Por qué no vas a querer? Porque o sea Si es algo rico Pero tampoco es como Wow Es una torta Matilda Uy Me quiero atragantar con esto No, no te va a pasar Pueden hacer a mano también Pero la verdad es que yo no tengo Quiero romperme así Está teniendo 10 horas Porque no se me terminan Esfumando tanto Nada más Lavar dos varillas Puedo guardarlo Pero Me manda el off Así que Es más Estaba ahora Estaba funcionando En off Me olvidé de correrlo Un cuarto De taza de aceite Yo creo que con eso Andaría bien Ah, ya va el aceite Me lo había preparado todo Todo con la misma taza Entonces no iba a ensuciar Un poquito más Aquí está Te queda más húmedo No oies el aceite De última ponele Manteca Un po de limón Limón grandote Grandote Quiero que se sientan Nunca hice esta receta En realidad estoy inventando Más o menos todo El zucchini no se lo voy a poner Así que lo corté al pedo Taza de agua Con la taza de harina de arroz Bueno, con la taza de arroz Pero ahora que ya está licuado Está Así Arenado Arroz Y Me quedó bastante del arroz Triturado Pero dentro de la licuadora Pero Ya siento que hice una rutina De brazo suficiente Ahora le voy a poner La taza de harina integral Que no voy a Tamizar Una pileta esto Chico Me parece que voy a tener que agregar Por lo menos Media taza más De líquido Iba a decir De harina Los trens De ropa No lo sigo mucho Pero porque me falta la guita Pero si en los crashes Hermano Esté por todos Pedro Pascal Cuando estaban todas enamoradas También quedé enamorada En Teber Esa serie de Star Wars Un episodio Creo que ni lo vi completo Además se los quise clavar a mi familia Porque claro Aprovechar Y cuando estamos comiendo Viste Pachino Que al pachino No fue por las redes sociales Ya mirando las películas así Sin decirle nada Boluda ¿Cómo me veo haciendo así? Pasa harina Harina de arroz Que lo podés comprar en la dietética Media taza Con eso va a alcanzar ahora Y Timothee Cuando entré a la sala A mirar El woman Mujercitas Me cambió la vida Ahí igual Ya me gustaba Él Creo que antes de esa película Nunca había visto una de Timothee Esa fue la primera 2019 He ido a ver Porque me parecía lindo O sea Porque me gustaba él También lo aprovechan Digamos Los directores Y todos los que hacen los castings Porque ellos saben Tenés que cautivar A las adolescentes No No es algo loco Es porque tenía 16 años En ese momento Y 6 o 15 Era el mes Y encima le dije Cuando iba a ir a tirar Viste que es re lindo Le dije a mi mamá Me dijo Sí Amo Amo delirio Colectivo Le estoy poniendo un poco De polvo de hornear No tengo ganas de probarlo ¿Saben por qué? Porque es harina integral Si no Si lo reprobaría En esa harina integral Para arena No No para probar así En crudo Creo Que la consistencia Bueno en realidad Como que ya terminé Este va a ser muy chico Va a ser muy grande Pero bueno Este es bastante grande O sea 26 No Si es más grande Vamos a usar este Una vez Haya hizo un video De Emma Chamberlain Porque ella nunca nombraba Que su crush Era Timothy Que si lo decís No se te va a dar Igual Con 16 años Pensando que Algún momento Timothy Shalom El miedo a dar bola Como No Primero Sos menor de edad Segundo Vivís en Latinoamérica Pero mi idea Como bueno Al ser mayor de edad Pasó tu vida Lo creía posible Yo llego a viajar Y me ve ahí Se va a enamorar De mi Bueno no va a enamorar Pero va a decir Como Apa Quien es esa chica Pensémoslo Es O sea No es imposible Nunca digan Que algo Es imposible Porque nada Es imposible Bueno si hay Algunas cosas Que si son imposibles Y tiene Una baja chance Que suceda No La mezcla Es bastante Puede pasar Eso es eso Como Quien va a querer Estar conmigo Pero claro Ella tipo Cree que puede cautivar A Timothy El ego Hace tantos años Que tengo el mismo crash Tener 50 Viste Como hacen Las que les gusta Chachane Lo dije bien No me asesinen Me gusta el de Uri Miguel Yo voy a hacer eso Con Timothy Si algún día Llego a tener hijos Que ahora No lo veo probable Un día llego a tener O O ponele A mis sobrinos Como Ese podría haber sido Tu padre Ese No no Ese debía ser tu padre Bueno en este caso Si es mi sobrino No sería ese Debería ser tu padre Pero entendés Lo que voy Ese iba a ser mi esposo Lo que voy a pensar Es el head drop De nuestra generación Ponerle Un poquito Es bastante fit El postre Viste Con un poquito De azúcar Arriba Y haz Como unas gotitas Tampoco En una pileta De agua Pero esto va a ser Como que quede Tipo Crocante No es una pileta Pero Eso es el agua Que le agrega el Arriba Lo ideal es que esté A 180 Pero bueno Andamos así Y 40 minutos Ahora me voy a poner A limpiar todo Y mientras conversamos Estoy sola Levanté a hacer esto Porque en realidad No iba a ser un carajo Porque mis papás Se fueron a Una obra No 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 Fueron al teatro No tengo ni idea De que es Me acabo de enterar Hoy Que mañana Es el día del niño Yo pensé que era La semana que viene Que me iban a regalar algo No porque Claro o sea Ya estoy grande Yo creo que va a estar rico Ya hice este Que fue todo un invento Que me recuerde Que es Zucchini rayado Tipo Ese todo a ojo Uno Un huevo ¿Qué más le puse? Ah Una taza Avena Puse una taza de agua Tres cucharadas De cacao amargo Me agregando un poco De zucchini Para que quede húmedo La verdad es que todavía No lo corté A el oso Porque es un osito Chiquitito Mismo Si te digo Que es la cosa más rica Del mundo Voy a mentir Comerlo con yogur Nueces Y todo eso Queda bastante bien Salen ellos Y yo no Yo soy la que tiene 20 años Pero yo no salgo Como yo solita Mirando una cosa Yo sola La segunda vez En el año Que lo hacen Y que yo no hago nada Ese día Entonces Mi papá Me pide comida Lo pedí Antes De que se vayan Temprano Estaban todos Los negocios Cerrados Un grab de pollo Me lo quieras vender A 11 mil pesos No Termino cayendo la misma Hamburguesa Todos que tienen Descuentos Voy a gastar 11 Va o sea Me lo pidió mi papá No No lo cae yo Pero voy a gastar 11 locas En una En una hamburguesa Una hora Llega Porque a veces Lo que el cuerpo Necesita Es Un alimento Fuente Procesado Que no tiene Gusto Hamburguesa De verdad Pero que es rico Ahora estoy más fan De la batata Se pone viejo Y tiene gustos De viejo Y a sus padres Y después es como Tenían razón 40 minutos Lo acabo de abrir Como que está Pero en un pedazo Le falta Le metí un montón De hachazos Para ver si ya estaba Y sí Fueron 50 minutos Y no se despegó De los bordes Y todo La verdad Es que tiene Una repinta Del sabor Se los comunicaré Mañana Porque Ojo Fichate eso Les debo el enfoque No se despegó No se despegó No se despegó Gracias.